¿Qué es lo que 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 es lo Entendemos que estas son algunas de las cosas en las cuales tenemos que seguir trabajando para que podamos ordenar, podamos aprender más a vivir juntos entre nosotros. Si bien es cierto, el vandalismo como hecho genérico incluye muchas cuestiones, ¿no es cierto? Nosotros estamos muy preocupados, no solamente por esto, que lo cual vuelvo a decir, en especial nos llama la atención y nos afecta, por la persona de Eduardo, ¿no es cierto? Creo que la familia también, realmente es una, podemos decir, una afrenta a la familia también, ¿no es cierto? Pero quiero pensar que es un hecho aislado, por supuesto, no creo que tenga otra connotación. Pero sí entiendo que esta problemática que tenemos en la ciudad y que la vivimos en muchos aspectos, el que más nos tocó más recientemente también es la cuestión del tránsito, ¿no? Lo comento como ejemplo solamente, pero son estas cuestiones que tenemos que, como sociedad, replantearnos, ¿no es cierto? Nosotros del gobierno como funcionarios, pero también es una invitación a la sociedad en todas sus formas de organización y al ciudadano en particular a replantearnos estas cuestiones. Nosotros necesitamos tener una ciudad más segura, una ciudad más ordenada y es por lo que estamos trabajando, ¿no es cierto? No echamos la culpa a nadie, decimos, tenemos que seguir trabajando y como funcionarios comprometernos más con la concientización, con el trabajo en los barrios, con la educación en lo que compete al municipio. Y bueno, este es nuestro pensamiento con eso, por supuesto que lamentamos, como te dije al inicio, mucho esta cuestión. Yo creo que la municipalidad podría haber algunas cuestiones de seguridad. El grave problema que tenemos nosotros, no nosotros como municipalidad, digo, el problema en sí que tiene nuestra ciudad pasa también por la seguridad y entendamos que aún con las buenas intenciones nuestras y con hechos concretos, nuestra posibilidad está muy limitada. Pero ojalá que no tengamos que llegar y creo que no, porque yo creo que todos como sociedad queremos avanzar, que no vamos a llegar a que tengamos que enrejar lugares públicos, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!